Estoy muy contenta Lucharon juntas Poder continuar con ellas Mi voto va para Geisha Natalia A Geisha Natalia La desgracia las unió Natalia La atacan O sea manipuladora y no sean mentirosas No estoy mintiendo Y que sigamos creciendo juntas Pero ahora Ellas están enfrentadas Amigas y rivales La mansión tiembla de nuevo La lucha por la corona es A vida o muerte Nuestra belleza latina Mañana 87 Centro por Univision